¿Por qué siempre cuando quiero leer un libro interesante empiezo a leerlo y me da mucho sueño? Bueno, no es porque no te gusta leer, porque si el libro es interesante es porque lo quieres leer. Pero, ¿por qué me da sueño? Bueno, la razón que nos da sueño es que nuestro cuerpo quizás, además que está cansado, quizás tiene un estímulo o una estimulación que solamente es unidireccional. Me explico. Imagínate que tu día está de esta manera. Estás mucho tiempo en el teléfono, ves muchas películas o televisión y tienes otro tipo de actividades, pero son bien sedentarias, son las mismas todos los días. Siempre repite la misma, la misma patrón todos los días. Pero, ¿quieres conexiones en el cerebro? Y esas conexiones en el cerebro, cada una dirige qué camino o qué acción tú vas a tomar. Por ejemplo, hay una conexión para leer, otra conexión para ver las cosas que estás viendo en el teléfono o en la televisión. Todas esas cosas son conexiones en tu cerebro. Pero si usas unas muchas, por ejemplo, como ver el teléfono o ver televisión, y usas unas pequeñas y no las usas como, por ejemplo, leer, no acostumbras a leer, al principio se hace un poco más difícil y se cansa el cerebro y por eso te duermes. Es como cualquier cosa. Si empiezas a hacer ejercicio un día, te empiezan a doler los músculos. No quiere decir porque hagas un ejercicio un día ya puedes empezar a correr un maratón. Lo mismo pasa con leer un libro o hacer cierto tipo de actividades que no estás acostumbrado a hacer. El cerebro, si no lo usas, lo pierdes. Así que es bueno tener una vida balanceada. Leer un poco, quizás ver televisión otro poco, hacer otro tipo de trabajo con tus manos en otro tiempo. Y eso te ayuda a que tu cerebro siempre esté completamente balanceado.